Hola, bienvenidos a la Universidad Continental y bienvenidos también al curso de Psicología Jurídica y Forense. Un curso tan importante para todas las situaciones que vive en nuestro país de orden judicial, en la violencia, diferentes tipos de violencia que estamos viendo en la actualidad. Bien, quien les habla es el psicólogo Adrián Jesús Adrián C. Colona. Hola, soy psicólogo egresado de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Federico Villarreal. Tengo tres especialidades en la psicología, una de ellas es la psicología clínica, la otra es la psicología organizacional y precisamente la tercera es la psicología forense. Trabajé varios años, soy experito psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Trabajé varios años ahí, pude adquirir muchos conocimientos aparte de la formación y las capacitaciones que constantemente nos estaba brindando esta institución. He tenido reconocimiento por la Fiscalía de la Nación como miembro colaborador en los procesos de selección de personal a los fiscales, pero también dentro de lo que ha sido este trabajo que he venido realizando en esta institución. Soy docente universitario, psicólogo freelance y actualmente una de mis labores que yo hago de manera particular es que me dedico también a los peritajes psicológicos de parte, ya sea para casos penales, civiles o incluso laborales. Muy bien, les invito entonces a entrar a un mundo especial que es llamado el de la psicología jurídica y forense. ¿Qué trascendencia tiene esta asignatura? Una trascendencia tan fundamental como la que mencioné antes, los diferentes casos que existen ahora en violencia. Esta es una asignatura teórico práctica que busca brindarte los conocimientos y herramientas para que puedas identificar, comprender y explicar por un lado la labor del psicólogo en el campo jurídico y por otro lado el proceso de peritaje que ejerce el psicólogo forense en los diversos casos de orden civil, penal e incluso laboral. No obstante, debo decirte que el psicólogo jurídico aborda también puede incluso aportar en lo que es, por ejemplo, en los casos de lo que es constitucionalidad, también puede aportar en los casos que son de familia, en lo que es tenencia y custodia, etcétera, etcétera. La asignatura también aborda el estudio de explicación, promoción, evaluación, prevención y asesoramiento y el tratamiento incluso de algunos fenómenos psicológicos conductuales que están relacionados al comportamiento legal de las personas. La utilización de métodos propios que esta asignatura te quiere brindar desde un punto de vista científico en los distintos ámbitos, niveles de estudio e intervención en este campo. Por ejemplo, en este caso, un psicólogo forense, un psicólogo jurídico, resulta ser un profesional de mucha necesidad en la actualidad porque los fiscales, los jueces, actualmente, para tomar una determinación, para poder dar un dictamen, también, toman muy en cuenta los resultados de la pericia psicológica, lo que vendría a ser el informe psicológico en el área clínica. Entonces, si bien es cierto, no es todo lo que toman en cuenta, pero influye muchísimo en la decisión que puedan tomar. Miren cuánta valoración se le está dando ahora a las pericias psicológicas, a la labor que realiza el psicólogo, justamente en esta especialidad. En un país donde actualmente se han incrementado los casos de violencia familiar, de abuso sexual, feminicidio y diferentes tipos de violencia que estamos viendo, entre otros, se hace necesaria la participación del psicólogo en el campo legal. Y ahora, aún más, porque se le está dando mucha valoración al daño psicológico. En esta asignatura, la vamos a dividir en cuatro unidades. En la primera unidad nos vamos a referir a los fundamentos de la psicología jurídica y forense, es decir, cuáles son las nociones básicas de ambas especialidades, como también cuál es el rol del psicólogo jurídico y forense. ¿Correcto? En la segunda unidad vamos a hablar de los procesos psicosociales que repercuten en el ámbito jurídico y forense. Uno de estos procesos, precisamente, es, por ejemplo, cómo interviene el psicólogo forense y también identificar cómo interviene también el psicólogo jurídico en los casos de maltrato infantil, en los casos que son de, por ejemplo, también de abuso sexual, en los casos que son de violencia familiar, o incluso también en los casos cuando los adolescentes cometen infracciones contra la ley penal, o los casos que son de violencia cometidos por estos jóvenes. Bien, en la unidad tres nosotros vamos a ver todo lo referente a psicopatología forense. Vamos a ver las diferentes razones. Ahí podremos encontrar cuáles son las razones que motivan a una persona a cometer un acto delictivo, los trastornos de personalidad y las diferentes dificultades emocionales y de conducta que puede tener una persona que está implicada en un proceso legal. En la cuarta unidad vamos a ver la evaluación psicológica en el ámbito jurídico y forense, o sea, cuál es el proceso. Y aquí en este caso interviene el detalle de cómo es que se evalúa y se elabora una pericia psicológica, por ejemplo. Entonces, esto va a servir mucho porque, por ejemplo, en los casos que son de, en lo que es tenencia y custodia, hay un peritaje, es muy importante, porque lo que diga el psicólogo va a determinar el juez, es decir, el juez o la juez de familia, quién de los dos progenitores o qué persona de la familia es la que va a tener la tenencia y custodia de algún menor o de repente, si son más hermanos, de los menores. Bien, las competencias que trabajaremos también aquí, lo que básicamente van a ser dos competencias, análisis de la conducta en el ámbito jurídico y forense y la evaluación de la conducta implicada en los procesos legales, porque de ahí se van a derivar otras competencias que ustedes también las podrán ir, poco a poco, ir haciendo una mejora o ir desarrollando. Bien, ¿cuál es la razón principal de ser de la psicología jurídica y forense? En primer lugar, aportar con conocimientos técnicas y herramientas de orden científico para una adecuada o mejor administración de justicia, incidiendo no solo en la evaluación y diagnóstico de la conducta implicada en procesos legales, sino también en la prevención de sucesos que dañen la integridad y el bienestar de las personas, con la finalidad de tener, precisamente, una sociedad más saludable. ¿Esto qué implica? Que justamente el psicólogo forense y jurídico se convierte en un aliado de los fiscales y los jueces para poder realizar una mejor administración de justicia. Un ejemplo clarísimo, hay muchas personas que van a un proceso judicial, que están implicadas en un proceso judicial, que son denunciantes y que justamente se muestran como víctimas, pero no son víctimas. Y ahí el psicólogo jurídico y forense puede identificar si realmente lo son. Si no lo son, entonces ya va a tomarse otra determinación. Y si lo son, ¿hasta qué punto está, por ejemplo, aquí está dañada psicológicamente? Y hay también casos de abuso sexual o hay algunas denuncias que son de abuso sexual que son falsas, no todas son verdaderas. Por lo tanto, aquí justamente el psicólogo jurídico y forense, sobre todo el psicólogo forense, ayudará muchísimo a dilucidar, a identificar si es así o no, para que el juez y el fiscal previamente tomen una determinación. Un reto para el psicólogo jurídico y forense. ¿Cuál es el reto para nosotros? ¿Cuál es el reto que tiene la psicología en esta especialidad? Primero, tendríamos que preguntarnos, ¿qué razón o razones tuvo una persona para cometer un ilícito legal? ¿Cuál fue lo que lo motivó a hacer eso? En segundo lugar, hacer prevalecer la importancia de la valoración del daño psicológico para los dictámenes de los fiscales y los jueces. Incidir mucho en la valoración del daño psicológico le ayuda bastante también al fiscal y al juez a tomar una mejor determinación. ¿Y esto qué implica? Que justamente aquí se dé el peso que se le debe dar a la afectación que pueda tener la persona que realmente es víctima o es agredida. Preguntarse, ¿qué tanto puedo aportar mejor para ayudar a dilucidar bien la imputabilidad e inimputabilidad de una persona? Es decir, ¿cuándo realmente es una persona que se le tiene que justiciar? ¿Por qué? Porque en el momento que cometió el delito era totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Eso es imputabilidad. Pero también hay casos en que son inimputables y el psicólogo ahí justamente tendrá una labor muy importante. Hay casos en que se comete un delito y la persona no es consciente, no hacía pleno uso de todas sus facultades mentales, por lo tanto se le considera inimputable. Y eso tiene otra connotación. Y enfocarse en realizar investigaciones y nuevos aportes al campo jurídico y al campo forense. Y digo esto porque lamentablemente, si bien es cierto, en nuestro país fuimos la segunda oficina en lo que es el área de lo que es psicología forense a nivel de Latinoamérica, sin embargo ahora somos, desde mi punto de vista, uno de los países con menos investigaciones, con menos aportes en este campo. Y ahí hay que trabajar más. Pero con esta asignatura vamos a darle fuerza a eso. Finalmente, quiero darle las gracias por permitirme llegar a ustedes y los invito nuevamente a participar, a aprender y a disfrutar de este mundo de la psicología jurídica y forense con la motivación de lo que también puedas aportar. Bienvenidos todos y nuevamente muchas gracias. Gracias. Gracias.